3, 2, 1 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, un naki Pude flotar como Nagasaki Prende los motores, cauta como Nagasaki Como Nagasaki, como Nagasaki Como Nagasaki, como Nagasaki Como Nagasaki, como Nagasaki Como Nagasaki, como Nagasaki Taki-taki, como Nagasaki Como Nagasaki, como Nagasaki Taki-taki, como Nagasaki Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no para de cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan finge que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angle, carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa mocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Está mi gente 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 La siguiente